Amor mío, tu rostro divino, no sabe guardar secretos de amor Ya me han dicho que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me amas, no me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuántos ojos nos van a mirar, cuánta envidia se va a despertar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás Cuántos ojos nos van a mirar, cuántos ojos nos van a mirar Cuánta envidia se va a despertar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca que vivió jamás Quien no ha amado, que no ha amado, que no me quede más Si eres tú así, pas unaructo como toda la fuerza que el alma me da Quien no ha amado, que no me habrá